Hace un tiempo hice un vídeo en el cual me pidisteis que volviera a hacer ¿Se ha visto? FIFA 16 Hace como digo un tiempo, hará 4 meses o así Hicimos un en busca del 193 aquí, en FIFA 16 Y muchos me pidisteis que lo volvieras a intentar Así que vamos... No, esto no A coger el FIFA y sal y joder Fue increíble los comentarios que me pusisteis de que lo volviera a intentar Así que yo os hago caso Si veo que este vídeo vuelve a tener muchos likes aos y comentarios de apoyo a que siga subiendo FIFA 16 Yo lo haré La verdad es que me gusta buscar futra potente Y prefiero el 16 que el 17 Tiene más chicha, tiene más emoción Así que lo voy a poner en Netherlands Mentira, en español, vamos allá, vamos al futra 193, nos saltamos un paso En el FIFA 17 estamos por el 192 Que aún no lo hemos conseguido Pero aquí ya vamos a por el 193 Porque el 192 en el FIFA 16 ya lo saqué Vamos ya, vamos al lío Robertinho PG se está conectando los servidores de tu prima Eh, no me falles Lo tenemos Vamos a Ultimate Team Esto es una cuenta random, una que tenía para hacer futraps Así que vamos allá Espero muchos likes aos en este vídeo Ya digo, si veo muchos, volveremos a hacer FIFA 16 Vamos allá, futraps online Vamos a... ¿Ya hay uno empezado? Pues tocará tirar del cable, madre mía Ahora para buscar un rival aquí en primera ronda para tirar del cable Verás tú A ver, Maritere, ¿quién va a estar jugando al FIFA 16 ahora? O sea, si hay alguien es para darle un premio O un premio o dinero para que se compre el 17, ¿no? No se han encontrado rivales hoy Bullersito Deja comer hamburguesas que te pones gordo Ojo que ha buscado rival, ha encontrado, ha encontrado Primer futraps a por el 193 ¿Cuál? Una con tres, tres Oh, tres, cuatro, tres, perfecto Mira a estos capitanes Oh my ¿Eh? Y los totis y los tots Ronaldo de 97, no está mal, lo cogemos No es el de 99 ni el de 98, pero... ¿Pero qué es esto? No sé si os habéis fijado que las cartas como que se abren a una velocidad Mucho más rápida que la del FIFA 17, chicharito Mira a este Messi toti O tots Que tots en el 17 ¡Pero por qué es normal! No está malisco Va, un MC potente de la Santander Bueno, aquí era bebé Oh, Luka Modric toti Es que estos futraps sí que eran la leche, tío Pero si ya estáis viendo todo lo que me está tocando Y mira esto Mira, bueno, Rakitic Por ahora no va súper bien, pero tampoco va mal Mira, aquí Oh, Pepe normal no, por favor Qué pesados con los normales Pepe, no, no Es que 84 es poca, media Yo necesito mucha fucking me-di Pique normal Se están cachundeando de mí, tío O sea, parece esto el 17 Que me dan los guapos, pero no los potentes ¿Qué es esto? ¡Portero! ¡Portero! ¡Otra mierda! ¿Qué ha pasado aquí Robert en este futraps? Pues que me dan a Keylor tots Venga, que mejora esto, mejora Te lo digo yo ¡Te lo digo! Pepe de 88 Esto mejora como que yo me llamo Robert PG Mira esto, mira esto ¡Prá! ¡Prá! Eh, Godín de 88 Madre mía Eh, no hay, hay tiempo, eh No sé por qué hago esto rápido Pero con la tontería 98 de química La química ya la tenemos Y 88 de valoración O sea, hace falta un delantero centro potente Chicharito está bien Pero hay que meter uno ahí Que tenga chicha de verdad Más de 90 de media Luego un Messi, Totti o Tots No me iría mal Y aquí un Gare... No, aquí metería Figo El MC está bien Este MI ¿Qué pinta ahí? No pinta nada Mira esto ¡Hack! ¡Oh! Pianich para media ¡Qué bonitos son los Tots! Dame otro Tots Pero de los... ¡Oh, Iniesta! ¡Oh, no! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Pifa! O sea, me das Iniesta El International Man of the Match Pero es que mira este Hull ¡Cuánta media! ¡95! ¿Qué hago? Es que es mucha media Pero es que Iniesta... ¡Oh! Hay que pillar a Iniesta O sea, Iniesta pasamos de un 87 A un 92 Había que... Es que Hull no pinta nada Nada de nada Pero este sí que pinta Alex ¡Obeid Neymar! ¡Neymar, Neymar, Neymar! ¡Madre mía! El pedazo de futras Que nos está saliendo aquí a la primera ¡Ojo! ¡Cuidado! 189 ¡Ya! Ya está 189 Y mirad todo lo que queda, eh Vamos a colocar esto Porque huele bien Lo que me gustaría un super delantero, tío ¿Te imaginas que hacemos el 193 ya? ¡Pum, pam! Un Suárez De los buenos Turán Bueno Puedo hacer... No 189 asegurado Recalco Hace falta un delantero centro potente Y un Messi Pasaríamos a Figo por aquí Messi lo pondríamos aquí Y el delantero centro aquí Vamos allá Luis Suárez No voy a mirar No voy a mirar Porque me va a robar Luis Suárez ¡Lo siento! Eh... ¿Rafael? ¿Rafael? ¿En serio, Rafael? Bueno, 87 de media Que nos puede dar el 190 No 190 ¿No da 190, tío? ¿En serio? ¿No da 190? ¡Qué perros! No me lo dan Pues dámelo ahora ¡Mira esto! ¡Suárez! ¡Dame a Messi! ¡A Messi! ¡A Messi! ¡Bra! Ah, no, bravo Ya tengo portero bueno Ahora sí El 190 ¿No? ¿190, no? Quedan tres cartas Me voy a bajar el pantalón Porque mirad cómo me lo he dejado ¿Vale? ¿Esto ha sido sexy? ¡Sí! Vamos a empezar ¡Dámelo! ¡Dámelo duro que nos vamos al mu... ¡No, no, 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 no! ¡Nos vamos a lo plateado! ¿Pero por qué me das lo plata? Dos últimas cartas ¡Oh! ¿Ya tenemos 190? ¿Por qué? ¿Por qué si ahora y antes no? Bueno, 190 no está mal Pero este Leo Messi sí Que no está na... 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 Nada, Robert Sé que el 193 no va a salir Pero un Super Draft hemos sacado ¿Por qué no un 191? Dame ahora a Messi Gua Suárez ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué fucking mierda es esta, tío? Me han tangado el 190 ahora mismo por la cara Yo no entiendo nada Pero... Yo qué sé No sé por qué me lo han quitado Me sube a 190 A tomar por culo Vamos a otro futra Dame una formación con extremos ¡No me toques los co... 4, 3, 2, 1 Me gusta, me encanta Vamos ahora sí que sí A por un Messi Totti O un Ronaldo Totti Que antes me ha faltado eso Necesito algo de ese calibre ¡Oh, oh, oh, oh! Ares de 93 No sé, a ver Está bien, la verdad Pero yo quería a Messi Totti O lo que he dicho, tío ¿Qué cogemos? ¿A Marcelo Totti? Es que es el Totti Y vamos a ir a por una Santander No a por una Premier Así que... ¡Ajá! Que te calles, Robert Mira a Ronaldo de 99 En mí Vale, me voy ¿Qué ha pasado? Bitch, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Tomata El de más media Va, ahora sí El Suárez que no me diste ¿Qué pasa? ¿Qué mojones? Este, tío ¿Pero qué? ¿Ahora no me vas a dar a Messi? Y me da los platas Interesante Iniesta Modric Pogba Vamos a pillar a este Iniesta O a este Modric Que es más... El color es más bonito Más precioso Y ahora me das a Iniesta Totti Claro, míralo Ahí está Mira eso ¿Pero por qué Iniesta ahí? Yo quiero el Totti Pero bueno, lo voy a coger Pues tampoco le voy a hacer el feo Pero pa' feo Este... Es... Pero, o sea Pepe normal Mathieu, bueno Mathieu que era un por culo Macherano Totti al menos No, pues no Ahí de verdad Este Food Draft no huele bien Este sí que huele bien ¿Por qué? ¿Sabes qué te digo? Que este Food Draft Lo autocompleto Porque es un mojón Quiero a por otro Ir Me ha faltado el quiero ir A por otro Eh, vamos a por otro Mucho, mucho más tarde No se han encontrado rivales Qué raro, qué raro Dos mil años más tarde No se han encontrado rivales Vaya tú por... Verás tú que al final no puedo hacer el vídeo Pues porque no encuentro rivales Algún día No se han encontrado rivales otra vez Tres y veintiocho de la madrugada El otro día hoy ¿Sabes? Fui a Barcelona Hacer unos retos con los chavales Ya tú sabes Y el Buyer Coge y me llama Gordo Buyer A mí Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde Como no encontré rival en FIFA 16 Pues decidí A ver Robert Aquí falta cosa en este vídeo Decidí ir al rute Hacer el partido de la plantilla Y meterlo en este vídeo Lo que pasa que... Eh... No lo he grabado No he grabado el partido No sé No le he dado al red A la capturadora O sea, a mi cámara sí está todo grabado Pero yo qué hago con eso Y me he dado cuenta justo cuando voy a hacer las cuentas Al final del partido Y yo me quedo en plan Pues qué hago Qué hago Porque hacer de nuevo el partido No lo puedo hacer Ya que si no sería trampa Así que vamos a hacer la cuenta De cómo ha quedado este partido Para que veáis las monedas que vamos a sacar Y os voy a dar a elegir dos plantillas A ver, el partido lo he perdido He perdido en la prórroga Tres a dos Pero, ojo, cuidado Que me he sacado un partidazo con Gulli Goles de Gulli Uno Así que sumamos Veinte mil monedas Y luego una asistencia Que son treinta mil más Por ahora va bien la cosa Cincuenta mil monedas Tiros a puerta Uno de cinco Uno de cinco es veinte por ciento Y un veinte por ciento Son veinte mil rancias monedas Así que aquí hemos fallado, Robert Pero los pases completados Treinta y nueve de cuarenta y seis Eso es un ochenta y cuatro por ciento Así que ochenta y cuatro por ciento Entra en ochenta mil monedas Esa suma me gusta Y la de los regates completados Treinta y uno de treinta y ocho Esto da ochenta Espérate que lo tengo apuntado Ochenta y uno por ciento Que con esto podemos sumar Otras ochenta mil monedas, eh Estamos haciendo caja Van a salir plantillas tops Y centros completados Ojo, atención Aquí está la clave O sea, la asistencia esa Que habéis visto antes La he hecho de centro Uno de uno Esto es cien por cien De cien mil monedas Que me llevo aquí Cien mil monedacas Que sumamos en el apartado De los centros completados Y para finalizar Entradas con éxito Dos de tres Esto es un sesenta y seis por ciento Con lo cual nos sumamos Sesenta mil monedas ¿Sí? Vale Ahora todo dicho Vamos a hacer la suma De cuánto da esto Que es nada más y nada menos De trescientas noventa mil monedas Para hacernos dos plantillas Para que podáis elegir Para el próximo Definitivo partido De grupos Así que ahora mismo Estaréis viendo en pantalla A ver, me coloco así Una aquí Otra aquí Aquí voy a poner Una remix Del Real Madrid Con el Manchester United Y aquí tenemos otra De la Serie A Con la League One Las dos plantillas Me encantan Una es más potente Que la otra Es decir Que me ha costado más Pero bueno Las dos me gustan Eligir la que queráis Y la del Madrid Con el United Le vamos a poner Opción A O la opción B De la Serie A Con la League One La que queráis Será la elegida Para el último partido De la fase De grupos vitalísimos O sea Ese partido es importante Porque hay que pasar Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Dejad un like Esaos Si queréis ver más FIFA 16 En el canal Comentad la plantilla Que queráis Para el próximo partido Y suscribiros Si no lo estáis Porque es que Si no estás suscrito aún Yo no sé qué haces Espérate Que a lo mejor Alguien no se cree Que he perdido 3 a 2 Ahí está Y voy a mostrar a Gullit Por si acaso Alguien no me cree Y dice Robert haces trampas Mirad Siete partidos Que son los que hemos jugado Tenemos que contar Las idas y vueltas De los enfrentamientos Más el partido de plantilla De partidos de plantillas Llevamos tres con este Y de partidos de enfrentamiento Llevamos cuatro La ida y vuelta de Vitu Y la ida y vuelta de Sebas Cuatro más tres Siete partidos Ahora sí que sí Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver